Los perros se han convertido en los compañeros perfectos para las aventuras y muchas de ellas se vuelven virales en redes sociales. Sin embargo, en este caso, un hombre terminó arrestado por un polémico clip. Fue en Israel donde se dio a conocer una grabación donde se observa a un hombre dentro de un auto en movimiento, pero lo que llamó la atención es que había sentado a su perro sobre su regazo y colocado sus patas sobre el volante. De acuerdo con The Times of Israel, un sujeto de aproximadamente 35 años fue detenido por las autoridades después de que el video se volviera viral. El medio también informó que durante sus investigaciones se descubrió que el coche no contaba con la documentación para transitar. Por su parte, las autoridades del país exhortaron a los ciudadanos a evitar este tipo de actos que puedan poner en peligro la seguridad de otras personas.